El míster ha venido a deslizar así que casi más que mirar abajo, se mira hacia arriba por momentos. No sé si en ese punto de ánimo estáis también mirando de repente a los rivales de arriba. Al final en el fútbol la confianza es todo y ahora estamos en un punto en el que por qué no intentar creer, por qué no mirar un poco más hacia arriba, intentar alejarnos cuanto antes de los puestos de abajo y por qué no mirar hacia arriba y siempre con los pies en la tierra. Hola Jorge Álvaro Femenes de La Sexta. Yo te quería preguntar por Quique. ¿Qué ha hecho a lo largo de todos estos meses para cambiaros la mentalidad, para cambiaros todo lo que está sucediendo y que se cambie por completo la dinámica? Como todos sabemos es un magnífico entrenador y la verdad que el grupo estaba sin confianza, estaba totalmente hundido y la verdad que empezó desde atrás a trabajar y a corregir muchísimas cosas. El grupo empezó a confiar y a creer en él y bueno pasito a pasito corrigiendo cosas y al final pues estamos donde estamos. Oye Jorge, ¿qué le dais de comer en el final? Está en un estado de forma increíble, lleva nueve goles, si no me equivoco su máxima cifra desde que llegó a la liga, todavía quedan muchos partidos. ¿Cómo está el turco? La verdad que está increíble, es un jugadorazo y bueno, ya lo veis todos y lo que he dicho es que la confianza es todo. Cuando no salían las cosas no entraba nada y ahora que salen y que tienen confianza pues entra todo de la forma que sea. Y nosotros pues agradecidos y muy felices por él. Haces balance de toda la temporada, de cómo vas. Sí que ha habido partidos de mala suerte al principio de la temporada, te agarrabas a eso, ¿no? Que era partidos de mala suerte, que estábamos cerca de ganar, pero no llegamos ni a eso, ni a eso. No estamos dando ese nivel mínimo, lo intentamos, porque lo intentamos, porque no, porque los entrenamientos, la gente se esfuerza, trabaja, pero no estamos dando ese mínimo. Y desde aquí quiero pedir disculpas a toda nuestra gente, a todo el club que se está trabajando, a vosotros, a una vez más la gente que se desplaza para ayudarnos si no estamos siendo capaces. Sí, sí, quedan muchísimos puntos, obviamente, pero así no, así no, este no es el camino, no damos ese mínimo, así no podemos llegar a ganar esos partidos para conseguir esos puntos para la permanencia. Tenemos que cambiar, nos cansamos de hablar de que hay que cambiar dinámica, hay que hacer cosas diferentes, pero ya no hay que hablar tanto, ya tenemos que demostrar ahí que no lo estamos haciendo. Bueno, yo sinceramente, si me preguntas contra quién jugamos dentro de dos semanas, no lo sé. Yo sé que jugamos contra... Mañana, el lunes, sabré contra quién jugamos dentro de dos semanas. Pero yo, por ejemplo, sabía que jugábamos hoy que este partido y la semana que viene el Atlético de Madrid, pero no miro más allá del calendario. No paran de pasarme hojas, whatsapps en el grupo de técnicos de cada partido, de cada partido, cada partido, pero yo no miro más allá de dos y no quiero saber nada más, porque es lo más que me interesa. Llegar bien al siguiente partido, saber cuál viene después, pero no miramos muy allá. La clasificación, lo mismo. Miramos la clasificación tal y como está ahora, nos alegramos de muchas cosas que van pasando, pero sabemos lo durísimo que es esta competición. Confianza es ninguna, rivales todos son buenos y nos espera un largo camino hasta conseguir el objetivo. Pero bueno, creo que hay que dejar la derrota atrás, ¿no? Hay que, sobre todo, mentalizarse en lo que viene, ¿no? Porque, sobre todo, quedan muchos partidos por jugar, ¿no? Hay puntos, obviamente, muchos puntos por hacer también, porque, bueno, creo que todavía quedan 16 partidos por jugar y, mira, hay que cambiar sobre todo la mentalidad, ¿no? El resultado es abultado, obviamente, porque es un 3 a 0, pero bueno, como te digo, en lo personal lo único que me queda es, obviamente, tratar de tirar el ánimo adelante, porque, bueno, como te digo anteriormente, hay muchos partidos por jugar, muchos puntos por hacer y, bueno, sobre todo, que andé a mediar un poco la mentalidad, ¿no? Sí, bueno, hace dos días que he llegado, pero bueno, uno trata de, del poco tiempo que está acá, integrarse de la mejor manera, ¿no? Obviamente, un poco por la edad y por la experiencia que tiene, va a tratar de ayudar en todos puntos de vista al equipo, ¿no? Creo que, como te digo, uno apenas ha llegado va a tratar de hacer lo mejor posible, porque, bueno, hay que, esta situación hay que tirarla fuera de cualquier motivo y, pero, bueno, lo importante es que todavía quedan por partidos por jugar y, bueno, como te digo, quedan muchos puntos todavía por recorrer. Sí, creo que, bueno, el poquito tiempo que he estado aquí creo que hay mucha calidad, pero, bueno, como te digo, creo que en base a los resultados también que no se están obteniendo, la mentalidad, obviamente, se tira un poco abajo, pero, bueno, como te digo, creo que esta situación hay que tirarla fuera de cualquier motivo, de cualquier momento. Creo que es momento de, obviamente, tirar, como te digo, un poco de rebeldía afuera, de amor propio y, nada, hay que cambiarle un poco de cara a esta situación porque, obviamente, así es imposible. Gracias por ver el video.